la cocina de marcelito pum 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 para arriba bienvenidos a todos a este canal bien variado que tiene recetas de cocina y de todo un poco aquí estamos esta vez con los ingredientes ya preparados para introducirlos en la olla tenemos dos o tres cebollas dos o tres tomates dos o tres zanahorias pimiento pimiento verde que es este pimiento verde y dientecitos de ajo dientes de ajo que aquí está el ajo este dientecitos de ajo 2 y todo esto así como está lo vamos a introducir dentro de la olla con un poquito de aceite de oliva y después les cuento los ingredientes pum 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 para arriba y después te cuento los condimentos dice ingredientes antes después te cuento los condimentos muy bien estos son los condimentos ahí tenemos sal al centro pimentón pimentón y al costado la preparación que siempre hago que lleva orégano ají molido pimienta y un poquito de estragón que estragón si yo le pongo siempre porque me encanta el gustito que le da la comida también puede llevar un poquito de comino pero a mí no me gusta entonces no le puse ahí estamos pum 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 para arriba vamos cocinando entonces y con el humo se ve por ahí está todo ya le agregamos los condimentos si ustedes ven que se seca mucho se le puede ir agregando agua tibia o un caldito con agua disuelto en agua o vino vino blanco así eso son las tres opciones agua caldito o vino blanco lo que más te guste yo en este caso le tuve que agregar un poquito de agua porque vino blanco no tenía y caldito no me gusta porque ya es muy artificial prefiero el agua solo cocinamos por unos 20 25 minutos aproximadamente temperatura media un pum para arriba continuamos continuamos acá arriba en el extremo superior derecho te dejo un enlace donde vas a encontrar más recetas de cocinas de este canal espero que te gusten que las visites y que les dejen muchos muchos deditos para arriba un pum pum para arriba ya van 15 20 minutos desde que empezó la cocción yo les traje una zanahoria porque lo que más cuesta que se quede bien cocinado yo la voy a pinchar y la veo blandita pero la voy a pisar como si fuera un purécito y ya está para hacer puré está bien blandita porque es lo que más demora en hacerse entonces ya el resto de los ingredientes seguramente esta vez ya se hace un purécito entonces ya en dos minutos lo retiro lo retiro y esperamos que esa preparación se enfríe ves la cebolla está transparente lista un pum pum para arriba riquísimo esto está para que vean cómo va quedando espero que voy a tratar de para que se me salga mejor pum 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 para arriba estamos prácticamente metidos adentro de la olla no saben el aroma que sale de aquí está riquísimo riquísimo para chuparse los dedos pum 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 para arriba ya lo retiré del fuego mira cómo está quedando cómo queda bien abrido bien cocido todo adentro te cuento por qué hago esta preparación porque acá hay muchas ofertas por ejemplo dos kilos de cebolla tantos pesos dos kilos de zanahoria entonces para que no se acumulen cosas no se pierdan aprovecho y hago este tipo de salsas para guardar para usar en algunas comidas o para algún aderezo para lo que vos quieras es una salsa que queda riquísima y te la recomiendo que la hagas y la puedes guardar le agregas aceite de oliva y lo puedes guardar en frascos bien bien guardado después lo esterilizas al frasquito y te va a durar varios varios días en la heladera así que pum 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 para arriba no me tenté con esto entonces antes de licuar la salsa me la preparé con dos huevitos duros mmm cosa de gordito esto cosa de gordito ahí estamos pum 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 para arriba estoy viendo a mi querida compañera creadora Molly's Channel Molly's Channel está aquí conmigo este es su canal para que lo sigan Molly's Channel ahí está en directo siempre lo seguimos ahí me está agradeciendo a mi pero es que ha sido una gran bendición que sean parte de esta comunidad la gordita dice muchas gracias Isabel las recetas familia la gordita yo voy a hacer un en vivo a las 5 de la tarde y yo te voy a anunciar ahí en vivo para que te den más amiguitos gracias familia Artica así que vamos con familia Artica a las 5 nuestra amiga va a estar aquí a las 5 están todos participando pum 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 para arriba anota anota este huertita que familia Artica va a estar en un directo así son los directos en YouTube así son los directos entramos participamos nos acompañamos nos hacemos barras nos hacemos hinchadas y bueno mientras vamos cocinando vamos haciendo otras cosas vamos apoyando a los amigos muchísimas gracias ahí Molly's Channel que siempre está conmigo abajo en la descripción está para que ustedes la sigan siempre lo pongo en todos mis videos está Molly's Channel pum 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 para arriba y aquí tenemos ya nuestra salsa lista ya la licuamos y miren la textura que queda miren y el gusto riquísimo la podemos usar para por ejemplo hacemos una pasta lo calentamos a esto y le agregamos esta salsa a la pasta o también la podemos usar para algún sándwich algún aderezo como como un aderezo de un sándwich por ejemplo es muy 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 rica y también la podemos usar como salsa bolognesa en realidad así es como se hace la salsa bolognesa salsa bolognesa y la conservamos en un frasquito si la queremos guardar por más tiempo también podemos esterilizar el frasco en el horno de la cocina y lo lo el horno caliente 20-30 minutos después le ponemos la salsa y lo tapamos herméticamente y eso va a durar incluso hasta un año puede durar con las medidas de higiene correspondientes y también si lo vamos a seguir utilizando ahora podemos poner aquí en la hasta la base un poquito de aceite de oliva para conservar lo tapamos lo guardamos en la heladera y también nos va a durar por una o dos semanas así que háganla se los recomiendo es riquísima pum 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 para arriba para que vean los usos que se puede dar a esta salsa yo había dicho bolognesa pero me equivoqué es salsa pomarola salsa pomarola o sea que vamos a hacer unos tallarines unos fideitos bien hervidos y lo vamos a decorar o lo vamos a acompañar con esta salsa que está riquísima le latinamos un poquito de queso arriba y queda pum 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 para arriba para chuparse los dedos para quedar bien y en dos segundos en dos segundos la tenés en la heladera preparada la sacas la pones y mira y encima me sobró una cantidad así que ahí estamos pum 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 para arriba te invito a unirte a este canal abajo donde dice unirse es una nueva opción que te ofrece este canal para ampliar tus beneficios y participación en este humilde canal de Marcelo Albornoz palabras que sanan en el extremo superior derecho te dejo una serie de videos relacionados con este tema que te pueden ayudar desde ya mucho éxito en esto y te invito a recorrer mi canal que es un canal variado donde podrás encontrar información sobre espectáculos recetas de cocina blogs de mi vida personal y muchas palabras que sanan y te ayudarán mucho a sobrellevar tu vida te espero hoy y siempre gracias